No dudes de mi, no dudes de mi No voy a marcharme sin verte a ti Yo sé que te debo mi dicha de hoy Llorando me vine y cantando me voy Yo sé que te debo mi dicha de hoy Llorando me vine y cantando me voy No dudes de mi, no dudes de mi Perdóname vida si en algo te vi Viví en tinieblas, hoy veo el sol Llorando me vine y cantando me voy Viví en tinieblas, hoy veo el sol Llorando me vine y cantando me voy ¿Qué has hecho de mí? ¿Qué has hecho de mí? Tan solo una ayuda yo te pedí Y tú te adueñaste de mi corazón Ahora que hago, me quedo, me voy Si tú te adueñaste de mi corazón Ahora que hago, me quedo, me voy No dudes de mi, no dudes de mi No dudes de mi, no dudes de mi Hoy río de nuevo, hoy río de nuevo Gracias a tu amor Llorando me vine y cantando me voy Hoy río de nuevo, gracias a tu amor Llorando me vine y cantando me voy ¿Qué has hecho de mí? ¿Qué has hecho de mí? Tan solo una ayuda yo te pedí Y tú te adueñaste de mi corazón, ¿ahora qué hago? Me quedo, me voy Si tú te adueñaste de mi corazón, ¿ahora qué hago? Me quedo, me voy Yo sé que te debo mi dicha de hoy, llorándome vine y cantándome voy Yo sé que te debo mi dicha de hoy, llorándome vine y cantándome voy